Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de PassFab que están regalando varias licencias de su programa Android Unlocker. Te va a servir para estar realizando el proceso de desbloqueo de un dispositivo Android, incluso cuando este tiene allí activo el patrón o algún pin o alguna contraseña o algún sensor biométrico, ya sea la huella digital o el rostro. También lo que vas a ver a continuación te va a estar sirviendo para estar recuperando tu dispositivo y que este ya deje de ser allí un pizapapeles, no va a estar más desactivado, lo vas a volver a poder utilizar sin ningún problema. También debes tener presente que si tu dispositivo es un equipo Samsung y tiene el bloqueo del FRP, que es el proceso de activación de Google, también te puedes estar librando de este proceso y lo que vas a ver a continuación va a funcionar en cualquier computador con Windows, desde XP hacia arriba y en Mac OS, desde Sierra a cualquier versión superior. Y el listado de dispositivos compatibles te lo voy a dejar en la descripción, pero prácticamente cualquier dispositivo con el sistema operativo Android te va a estar funcionando con este programa y lo vas a poder estar reviviendo en cualquier versión también de Android. Así que lo que vas a ver ahora son tres pasos. Es literal, tres pasos y te vas a sorprender un montón. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ¡comenzé! Lo primero que te voy a recomendar es que veas este video de principio a fin y que luego lo hagas en tu dispositivo. Lo siguiente es estar ingresando al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que estar escogiendo el sistema operativo donde vas a utilizar este programa. Puede ser en Windows o en Mac OS. En este caso lo vamos a realizar en Windows, así que vamos a presionar acá en la descarga gratuita. Tocamos allí en ese botón, esperamos a que termine de realizar este proceso y una vez que lo haga, vamos a proceder a estar realizando la instalación de este programa. Así que le hacemos clic con el botón derecho del mouse y vamos hasta donde dice en ejecutar como administrado. Y dentro de las opciones de instalación puedes estar modificando acá el idioma del programa, la ruta donde se va a estar instalando allí en tu computador. Y si que quieres estar participando en el programa de mejora de experiencia de usuario, obviamente tiene que ver marcado allí todo lo que son los términos y condiciones y tenerlos aceptados. Luego presionas allí en instalar y a continuación nos armamos de paciencia hasta que termine de realizar todo este proceso. Y cuando lo haga, se va a habilitar acá el botón de iniciar. Lo vamos a estar presionando, va a terminar de cargar y aquí lo vamos a tener. Si es que te interesa estar comprando este programa, acá te aparece un acceso directo para que lo puedas conseguir. Acá tú puedes estar analizando los precios, pero quédate hasta el final del video porque te voy a hablar de un descuento y sobre todo de licencias gratuitas que puedes estar ganando con este. Una vez que recibas la serial allí en tu correo después de realizar el pago, tienes que presionar acá en el icono de esta llavecita y estar colocando tus datos en este sector. Una vez hecho, simplemente presionamos acá en el botón de registrarse y va a empezar a hacer todo este proceso. Así que esperamos a que termine allí. Y una vez que lo haga, se va a abrir una ventana de una página web indicando que el registro se ha hecho de manera satisfactoria. Y también esa confirmación la vas a tener acá con tu correo, la duración de la licencia y la cantidad de dispositivos que lo has instalado hasta ahora. Presionamos allí en aceptar. Y si te das cuenta, desapareció acá la opción para estar comprando y poner la llavecita. Si es que venimos acá al menú, tenemos también la posibilidad desde acá para estar cambiando el idioma, también para estarlo comprando, para quitar el registro, la licencia que he instalado en este programa y estar colocando otra, estar viendo algún tutorial. No te preocupes, de eso se trata este video. Si es que necesitas soporte técnico, desde acá te puedes comunicar con la empresa y también tener todo lo que es el contacto, el feedback, contarle tu experiencia. También puedes ver el registro que has instalado, estar buscando actualizaciones del programa y estar viendo la versión de este mismo que estás utilizando al día de hoy. Lo siguiente que vamos a realizar es estar conectando nuestro dispositivo al computador vía cable USB y vamos a estar ingresando a la primera opción, la de quitar el bloqueo de pantalla. Esto te va a servir en cualquier dispositivo que tenga el sistema operativo Android, incluyendo si es que este tiene el pin, algún patrón o alguna contraseña. Así que vamos a estar pinchando y si te das cuenta acá ya ha reconocido mi dispositivo y nos dice que cuando realice este proceso de quitar el bloqueo de pantalla va a solucionar el problema que sea imposible estar accediendo al dispositivo debido a que tiene allí un código olvidado. Y debemos prestar atención, el punto número uno dice que nuestro dispositivo tiene que estar en todo momento conectado con el cable USB y que este proceso obviamente va a estar eliminando todos los datos que contenga allí el dispositivo, pero finalmente lo vamos a recuperar y lo vamos a poder seguir utilizando. Así que vamos a presionar acá en quitar ahora. Nos vuelve a advertir la pérdida de nuestros datos personales y si es que el dispositivo llega a tener una memoria SD donde puedas tener almacenada información personal como fotos, videos, aplicaciones, documentos, etc. Recuerda estarla removiendo antes de continuar con estos pasos. Presionamos ahí en sí, si es que estás de acuerdo y a continuación va a empezar a realizar todo este proceso. Nos dice que no tengo que estar desconectando el dispositivo del computador y ahora nos va a estar indicando todas las instrucciones. Si te das cuenta, como mi dispositivo es un ZTE, son estas las que van a estar apareciendo en pantalla. Dependiendo el que tú tengas en tu equipo, son las instrucciones que tú vas a tener que estar siguiendo en esta pantalla. Y todas estas instrucciones nos guían a estar colocando nuestro dispositivo en modo recovery. Eso quiere decir en modo recuperación. Y el paso número uno, tengo que estar apagando el dispositivo por completo. Así que es algo que vamos a realizar a continuación. Si te das cuenta, nos dice que tiene que ser presionando acá el botón de encendido. Los dejas presionados unos segundos y va a aparecer en pantalla la opción para estarlo apagando. Y en el paso número dos, lo que tenemos que estar realizando es presionar el botón del volumen hacia arriba con el botón de encendido y dejar presionados sin soltar hasta que aparezca el logo del ZTE. Una vez que lo haga, tengo que soltar solamente el botón del encendido y dejar presionado el volumen hacia arriba hasta que te va a aparecer esta pantalla que ves en el paso número cuatro. Así que si estás viendo todo este menú que aparece acá en pantalla, significa que ya ingresaste al modo recuperación. Lo que hay que hacer a continuación es presionar acá en el botón de siguiente y presionando las teclas de volumen. Tienes que estar bajando hasta que aparezca la opción que aparece acá en pantalla de Wipe Data Factory Reset. Entonces, una vez que la hayas encontrado y para confirmar como aparece acá, lo hacemos con el botón de encendido. Viene a ser la función del Enter, así que lo vamos a estar tocando. Y tal como aparece en el paso número dos, te va a aparecer un mensaje de confirmación. Vamos a presionar allí en Yes, bajamos con el botón de volumen, presionamos con el botón de Power para estarlo confirmando y esperamos a que termine de realizar todo este proceso. Una vez que lo haga, vamos a ir al paso número tres y estar escogiendo la opción de Wipe Cache Partition. Entonces vamos a bajar allí con el botón de volumen y presionamos Enter con el botón de Power. Y una vez que lo realicemos, nuevamente un mensaje de confirmación. Le vamos a dar al que sí y esperamos a que termine de realizar ese proceso. Y luego lo que vamos a hacer es encender nuestro dispositivo y para aquello tenemos que estar eligiendo la opción de Reboot System Now. Así que presionamos allí con el botón de Power para estarlo confirmando y a continuación la pantalla de tu dispositivo se va a apagar y va a empezar a cargar todo el sistema absolutamente limpio, sin el código, sin el pin, sin la contraseña y listo para ser utilizado nuevamente. A continuación vamos a presionar acá en el botón de Siguiente y nos va a indicar este mensaje que se ha eliminado el código de bloqueo en la pantalla con absoluto éxito. Ahora hay que configurar el dispositivo con todos tus datos personales y ya lo has realizado. Presionamos acá en OK y ya estás listo. Ahora, este programa también te ofrece la opción de estar quitando el bloqueo que establece Google del FRP. Desde acá lo puedes estar quitando. Recuerda que esto te va a estar sirviendo solamente con los dispositivos que son Samsung. Simplemente tiene que estar ingresando y estar siguiendo los mismos pasos que veíamos hace un rato para el ZTE, pero ahora con un dispositivo que sea Samsung. Respecto a los precios de esta herramienta, tienes opciones mensuales, anuales y de por vida. Y si es que no quedas satisfecho, dentro de 30 días ellos te pueden estar regresando tu dinero y si te vas a quedar con el programa, vas a tener un soporte técnico absolutamente gratuito y actualizaciones de por vida. Los medios de pago son con cualquier tarjeta de crédito, incluyendo también todo lo que es PayPal. Y cuando eliges alguna de estas opciones, presionas allí en Buy Now. Y cuando ingreses es en este sector donde dice indique aquí su código de descuento. Tienes que ingresar y tienes que estar pegando este que yo te voy a dejar allí en la descripción. Presionas allí en actualizar y de inmediato el precio va a estar disminuyéndose como puedes ver allí. Y si quieres estar ganando una de estas licencias gratuitas, atentos al enlace que les voy a dejar en la descripción con las instrucciones que son realmente simples. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Aria, Chile. Te espero mañana con otro video. ¡Chau, chau!